hola hola amigos como están les saludo desde este hermoso lugar un parquecito hermoso por acá por mi casa que voy a caminar un ratito por acá y los invito a caminar conmigo platicamos un momento pero antes amigos quiero comentarles algo voy a dejarles por acá un vídeo de la diputada rosa romero donde ella casi llora amigos pero está desesperada la señora por el fódex de sus compañeros o amigos de alcaldes voy a dejarles el vídeo y ahorita seguimos amigos porque ahora que ya les dieron el poder están haciendo todo lo contrario decirles una vez más son un fraude como diputados son un fraude como funcionarios no están cumpliendo lo que le ofrecieron a la población están traicionando realmente ese voto de confianza que le dio la población a cada uno de ustedes aquí hay muchos diputados que incluso se les olvida con qué bandera ganaron porque son apéndices del oficialismo se les olvida que también fueron de partidos que están totalmente desgastados y decirles esto que ahora vamos a hacer sin duda marca la historia de nuestro país pero en manera negativa hay diputados acá que me han antecedido y que han dicho nosotros somos diputados acorde a las realidades que alejado de la realidad está el colega diputado porque no va al territorio vayan al territorio y pregúntenle si esto realmente es beneficioso lo que están haciendo y sí que están haciendo cambios estructurales como dice un colega porque si van a afectar de manera muy significativa a cada uno de los habitantes del de nuestro país en lo particular a mí no me interesa si tengo poquitos alcaldes como tenemos pocos alcaldes como alianza republicana nacionalista si a nosotros nuestro principal objetivo es la población salvadoreña y estamos conscientes que nuevas ideas tienen la mayoría pero no nos interesa cuántos alcaldes hayan sino más bien el impacto que esto está llevando la población salvadoreña que es a quienes nos debemos no nos debemos nosotros a nuestros alcalde alcaldes nuevamente lo vuelvo a repetir sino a la población salvadoreña y no me debo solamente a mi departamento de la paz nos debemos por supuesto a la población de todo el país pero a veces se genera ese conflicto de estar queriendo cambiar el verdadero sentido que una ley lleva o lo que realmente dice y vendiendo discursos muy alejados a la realidad decirles como lo dije hace un momento esos no son cambios positivos son cambios estructurales claro que sí pero muy negativos para la población hola 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 amigos acá de regreso para comentar del vídeo que les dejé por acá de la diputada rosa romero como les decía no sé amigos no entiendo en serio esta diputada bueno es que ya sabemos verdad son la posición que siempre está ahí la señora estaba tan no sé parecía que estaba ahogada parecía que estaba llorando no sé quería causar lástima diciendo tantas cosas ustedes no pudieron escuchar por el fode el fode es amigos lo han mal utilizado ya lo sabemos los alcaldes ahora ella está diciendo que sirve para dar becas que sirve para arreglar esto para arreglar el otro si para eso es exactamente pero qué pasa cuando no se utiliza para lo que es verdad verdad en este caso amigos sabemos lo que ha pasado los alcaldes han hecho otras cosas con el fode es tenemos el ejemplo bien grande del señor como se llama Miguel Pereira se hizo rico con el fode es porque lo único que hizo es comprar terrenos comprar fincas que se dio tantas cosas dice dicen bueno una mala comparación que los alcaldes se parecen como los pastores porque llegan en bicicleta y se van en carro y apartan se hacen ricos y qué lástima yo pienso qué lástima porque no debería de ser así están ahí para trabajar por el pueblo y no lo hacen simplemente son dos que tres alcaldes los que llegan y quieren hacer obras buenas por su por su ciudad y lo hacen ahí tenemos el ejemplo de huel salgado huel salgado estuvo mencionó él porque estuvo 14 años de alcalde a los 14 años fue cuando le quitó la digamos la corona este señor pereira y qué pasó en los años que estuvo el señor pereira la gente se quejó de todo no hizo prácticamente nada entonces qué pasa y qué bonito para el señor huel salgado porque lo volvieron a reelegir yo pienso amigos que no reeligen a una persona si ha sido un mal administrador en su puesto que tenga pero el señor huel salgado hizo muy buen trabajo yo lo seguí mucho a él en el tiempo de él que él estuvo en campaña cuando tenía su programa de hablemos claro y yo veía cuando la gente le llamaba que lo extrañaban que querían que volviera porque él había hecho un buen trabajo y eso es bonito para una persona porque su reputación verdad vuelve a ser importante y ahora el señor huel es alcalde nuevamente y eso es bonito menos bueno entonces volviendo a la señora rosa ella está diciendo que el fodex dan becas daban era para becas que ya no lo van a tener bueno yo pienso en este en esta forma de que nadie les va a quitar nada la cuestión es que ahora hay mejor administración ahora es que se necesitan una vamos a decir un ejemplo una calle en algún lugar y no más van a mandar pienso la petición por medio de los alcaldes y eso va a ser construido va a ser restaurado si la calle está quebrada y todo eso entonces de ninguna forma están negando a la población las obras que se necesiten simplemente amigos ella está llorando porque sus compañeros sus amigos o conocen ya no van a tener el dinero eso es lo único que van a extrañar el dinero y yo pienso que están ellos tienen razón verdad porque hay personas que no trabajan por hacerle bien al país a la gente ellos se metían a ser alcaldes o a la política por dinero por eso que están sufriendo es lo único que a ellos les hace estar así como están y yo pienso amigos que bueno vamos a pensar que las cosas van a ir mejor positivamente estarían para que todo todo vaya bien y nada este no hayan quejas después que digan no pues ahora que no tienen el fódex no hicieron nada yo pienso que sí van a ser muchas cosas buenas no lo pienso estoy segura porque se está viendo con todo desde que tomó el ministro romeo rodríguez las obras públicas cuántas cosas han hecho que los alcaldes no hicieron y están trabajando en una unión para el país para la gente para los pueblos para mejorar y bueno amigos yo hasta acá dejo este vídeo espero que les haya gustado regálenme un like acá les voy a dejar una vueltecita por el parquecito donde estoy muy bonito está súper bonito el día soleado fresco bueno aquí ya se vino el frío pero todavía gracias a dios regálame un like para este vídeo y suscríbase si no lo ha hecho y aquí seguimos amigos en contacto bendiciones ok amigos acá nomás querían señales este es el parque donde grabé el vídeo de hoy este le decimos el parque de los perritos miren ahorita no hay nadie no hay nadie de animalitos pero aquí pueden ver ahí están este vienen personas por la tarde y meten en esta en este espacio está todo circulado donde traen a pasear los perritos y los perritos hacen a mí se hacen amigos con otros perritos y bueno por eso se llama el parque de los perritos y tiene este lugar que es para mientras los perritos están ahí jugando los los padres de familia se pueden venir aquí a jugar con los niños y y todos bien todos divirtiéndose lo que me gusta de este lugar son los árboles cuando cambian de color miren ya a ver a qué lado miren amarillos amarillos como color burgundy rojitos no sé así se ven muy bonito los arbolitos voy a darle la vueltecita por acá para enseñarles un kiosco muy bonito que hay también que personas vienen al almuerzo se traen sus sanguchitos su hamburguesa y muy relax aquí donde les voy a enseñar ahorita aunque os quito muy bonito hay también un como les digo un cajoncito donde ponen libros tú puedes agarrar un libro y ponerte a leer es un parque súper grande aquí los parques son diferentes no es como allá que están en media ciudad los parques no acá no están afuerita y miren como siempre les he dicho acá estamos rodeados de que hay grandes montañas vean al fondo unas montañas hermosas y miren acá está el kiosquito que les mencioné acá viene la gente bien a gusto comer una tardecita un día viene con una amiga yo aquí trajimos comidita y almorzamos acá muy a gusto acá hay una parrilla donde puedes asar carne si quieres a mí no me gusta usar esas parrillas públicas porque yo no sé no son tan limpias para mí pero bueno allá acá es el parqueo y acá les quiero enseñar dónde está este este cuestión acá miren piensan en cada detalle aquí es un cajón que tiene libros tú vienes prestas un libro lo devuelve antes de irte lo puedes leer acá como les dije muy bonito el parque muy recreativo y se los quise compartir amigos bendiciones bonito día suscríbase y regálame un like